Tengo que estar en el CREATO a las 4 de la mañana, en el CREATO ALA VIOLA Me marcho a un DICE No es un DICE Es seriéfilo, es seriéfilo Ahí va un huevón Están apoyando su ubicación ¡Colidiremos a todos! ¡Ayúdame huevón! ¡Ayúdame huevón! ¡Estás acá! Bien, 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 bien Puta que salgada ¿Cuántos eran ese DICE? ¿Cuántos son? Tres Están acá Cayó en la CREABA Veo, 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 está por ahí Está por ahí César, te voy a matar No, no, la cague ¡Ayúdame, ven, ayúdame! Gente acá, gente acá Gente acá, gente acá Abatió, abatió, abatió Le metí en el AI, parece que es rico ¡Uh! Vamos, cada uno de la zona Ametralladora ligera localizada Como es mejor Gale Subtitulado ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Pueva! Pueva No, 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 no Más de mi, no, 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 no... ¡HIT! ¡No, no, no! ¡No! ¡Conmigo, mano, conmigo! ¡Para matar! ¡No, aguantalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Puidame, quidame! ¡Oh! ¡No! ¡Venga! ¡Ese no me puse ahora! ¡Jámenos! Te dan dos adentro y eso que está batido Hay una batida y te dan dos manos Tienes uno arriba y uno abajo Tienes uno arriba y uno abajo Cómo va, cómo va. Buena, buena. Siempre contigo. ¡No! Queda uno, queda uno. Te contigo, te contigo. No sé dónde me... Ya, está acá, está acá, a la izquierda, a la izquierda. Buena. Lute, lute, lute.